El presidente y dueño del equipo Chivas, Amaury Vergara, pidió a los aficionados del Guadalajara comprar camisetas del equipo para poder traer refuerzos a la próxima temporada. La sugerencia de compra la realizó durante un en vivo que tuvo a través de su cuenta de Instagram con los seguidores del rebaño sagrado. Entre la dinámica de preguntas y respuestas, uno de estos seguidores comentó ¿Me podría regalar una playera de las Chivas? A lo que Vergara respondió Cabe mencionar que Chivas viene de ganar la jornada pasada ante León, el vigente campeón del torneo Guardianes con un marcador de 3 a 1. Con este resultado, los rojiblancos se ubican en la onceava posición del torneo Guardianes 2021 con 5 unidades. Este 13 de febrero se medirán ante los rayos de Necaxa a las 19 horas en el Estadio Acrón de Jalisco. Para Quiero TV Deportes, Raúl Moreno.